Hola, buenos días a todos. Soy Belén Carretero y, como sabéis, soy la psicóloga de Barber Formación. Bueno, hoy os vengo a hablar de una cosa que es muy frecuente, que se os pase por la cabeza más tarde o más temprano. Y es que es imposible que yo me saque esta oposición, yo no puedo sacarme esta oposición, cómo se me ocurrió a mí plantearme esto, es que esto es imposible, es que es superior a mí, no puedo con ello. Todo el mundo que se ha preparado una oposición se ha planteado eso, ha tenido esas dudas, le han venido ese tipo de pensamientos intrusivos. Absolutamente todos. Entonces, no sois el primero, tampoco vaya a ser el último. Ahora, analicemos. ¿Ese pensamiento está basado en algo real? Es imposible sacarse esta oposición. Hay un montón de gente que aprueba las oposiciones, porque las plazas se cubren, se llenan. Entonces, ¿es realmente imposible aprobar la oposición, sacarse la oposición, conseguir una plaza? ¿Es imposible? No. No es imposible. Es muy, muy posible. Y si ellos han podido, vosotros también podéis. ¿Es normal que os asalten esas dudas? Sí, es muy normal. Pero en ese momento de bajón, en ese momento de duda, lo que hay que hacer es dar un puñetazo en la mesa, dar una pata en el suelo, diciendo, señor, yo puedo. ¿Vale? ¿Qué es lo que me hace dudar? Analicemos por qué. Puede ser porque he suspendido y yo me esperaba aprobar. ¿Vale? Pero lo cierto es que está en el camino, que ha sido avanzando y que lo que tienes que ver es en qué tienes que mejorar para conseguir ese aprobado en lo que tú querías. ¿Vale? Otro motivo por el que tú dices, es que no me puedo sacar esta oposición. Porque consideres que no memorizas lo suficiente, o que no aprendes lo suficientemente rápido, o que no le dedicas el tiempo suficiente. Muy bien. Si tienes alguno de esos problemas, lo que tienes que ver es qué problema especifico es, y atajarlo. Por ejemplo, no memorizo lo suficiente. Grábate, grábatelo en audio, todos los temas de memorización, todas las leyes, y póntelo lo mismo que te pones una canción de música, y que la estés repitiendo todo el día, pum, 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 pum. Te las aprendes todas las letras de las canciones que te gustan, aunque las tengas de fondo y jamás te hayas puesto a leértelas. Incluso en inglés. Así que, los temas de legislación, de los artículos, etcétera, etcétera, de la oposición, te los vas a aprender exactamente igual. El, es que no comprendo este tema tal cual. Céntrate, dedícale tiempo, empieza por lo más fácil, y luego ve incrementando en dificultad, con respecto a las cosas de comprensión, y si en un principio vas más lento, no pasa nada. Pero no desista. No desista. Sigue, insiste, insiste. Os voy a poner un ejemplo. Hay muchos niños que dicen, es que a mí no se me dan bien las matemáticas, por ejemplo. Y luego resulta que no es que no se le dan bien las matemáticas, es que no estudian las matemáticas porque es que le cae mal el profesor que tiene. O la profesora, me da lo mismo. ¿Vale? O, por ejemplo, es que no se me dan bien las matemáticas. ¿Por qué? Porque resulta que en los primeros años tuvo un profesor o profesora que no le dedicó exactamente mucha atención y que sin embargo valoraba la limpieza y toda la limpieza de la libreta, la buena escritura, etcétera, etcétera. Y no tanto los resultados, o el que se subieran las tablas, o ese tipo de cosas. Y después llega un profesor mucho más estricto que lo que exige el nivel de matemáticas. No, te tienes que volver atrás, donde tienes la dificultad y empezar por ahí. Pero tú no puedes dividir antes de saberte las tablas de multiplicar, por ejemplo. Entonces tienes que irte a donde está la raíz del problema y empezar desde ahí. Y aunque en un principio te cueste más, después esos mismos niños, y lo digo porque lo he tenido en consulta, me han dicho, es que a mí las matemáticas se me dan muy bien. ¿Qué ha cambiado? Simplemente que en aquello que tenían la dificultad, en vez de quedarse en el nivel medio, han vuelto al nivel bajo, han empezado desde ahí y han aumentado su nivel de comprensión. Es que no puedo aprobar las oposiciones porque es que me requiere muchas horas de estudio. ¿Muchas horas de estudio? Depende. Hay personas que le pueden dedicar ocho horas, otras siete, otras seis, otras cinco, otras cuatro, y eso quiere decir que no aprueban. No, no es verdad. Yo os puedo contar muchos casos de personas con hijos trabajando y se han sacado la oposición, que no podían dedicarle ocho horas. No, le podían dedicar cuatro. Pero eran cuatro muy bien estructuradas, muy, muy bien controladas y muy disciplinadas. Entonces, podían, han podido. Entonces, ¿realmente no puedo sacarme esta oposición? Eso es mentira. Todos podéis. Lo que no se van a dar son las circunstancias ideales. Pero sí que podéis sacaros la oposición. Todos y cada uno de vosotros. Pero tenéis que hallar qué es lo que os causa esa dificultad para que lleguéis a decir no puedo. ¿Por qué no puedo? Preguntaros. ¿Qué es lo que me hace pensar que no puedo? Falta de tiempo, falta de dedicación, que no me morizo, que no... Y trabajar eso. Porque sí que podéis. El hecho es que muchísimas personas que han pensado eso se han sacado la oposición perfectamente. Porque ya os digo que el 100% de las personas que se estudia y prepara una oposición lo ha pensado en alguna ocasión. Y no una, sino más de una. ¿Vale? No una vez, muchas veces. Pero han sido lo suficientemente disciplinadas como para que no dejar que su cerebro las manipule y decir, no señor, yo puedo. Yo sigo para adelante. Yo puedo. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo que han podido ellos, podéis vosotros. Así que ya sabéis. Cuando se os venga ese pensamiento de yo no puedo, centraros qué es lo que me causa este pensamiento. Modificarlo, solucionarlo y decir, yo puedo. Claro que puedo. No voy a rendirme bajo ningún concepto. Yo me salgo con la mía. Bueno, chicos. Pues lo dicho. Que nos vemos pronto. Que seguís trabajando. Vosotros podéis. Yo puedo. Y seguid adelante. Un besito. Hasta luego. Y seguidrat. Y seguidrat. Y seguidrat.